Ustedes saben que en la radio nos enfocamos siempre en ir mostrando todo lo que sucede y que de alguna u otra manera puede provocar un cambio en la vida de la gente. Queremos vivir mejor, queremos una política más ajustada a lo que pretendemos, queremos una justicia más justa, necesitamos participación ciudadana. Lo venimos repitiendo una y otra vez. Y ahora vamos a entablar comunicación con el abogado Ricardo Luciano para que nos cuente sobre un segundo amparo que presentó contra el gobierno de Gustavo Bordet, contra Bordet por violación a los artículos 58, 74. El artículo 74 de la Constitución establece que la provincia debe crear un banco de fomento a la producción, manejar los dineros públicos, no como ahora, que hay un entongue con el Banco de Entre Ríos, Sociedad Anónima, que es un banco privado más allá de que tenga el Banco de Entre Ríos. Y acá Ricardo Luciano, el doctor Ricardo Luciano, presentó un amparo para que hagan cumplir este artículo 74 que dice que el Estado creará un banco de la provincia para contribuir al desarrollo de sus sectores productivos, canalizar el ahorro público y privado por medio de una política crediticia que aumente el potencial económico de la provincia y de sus habitantes con sentido de justicia social. Bueno, sigue, pero hoy el abogado, o sea, este amparo ya viene de hace un tiempo y hoy el abogado presentó un escrito también por incumplimientos constitucionales y presume que la Constitución parece tener un marco de acero para los ciudadanos y uno de goma para quienes nos gobiernan. Vamos a recibirlo en la radio. Ricardo, buen día. Muchas gracias por atendernos. Buen día, Beto, a vos y a la audiencia. Sí, a ver, ese escrito es una crónica, digamos. Yo el amparo lo presenté la semana pasada. Así que el amparo, esta semana, yo remití el viernes, vía correo privado, el traslado del mandamiento, el traslado de la demanda al gobernador Bordel, que lo había recibido ahora. Y esto está medio dentro del marco del amparo que hice yo contra Alberto Fernández pidiendo información pública. Sobre los viajes y los gastos. Es el tema de qué hacen con los dineros públicos, porque los dineros son públicos, son nuestros de los ciudadanos, y hacen un manejo como que viviéramos en Suiza. Bueno, en Suiza no se hacen estos manejos. Y yo acá, el artículo 58 de la Constitución habilita a cualquier ciudadano a hacer lo que se llama una acción de ejecución, en cuanto cualquier funcionario público no cumpla una manda constitucional o legal de alguna ley, para que un juez, esto obviamente va a llegar al superior, le ordene a ese funcionario público que cumpla un mandato constitucional como es el artículo 74 de la Constitución, que habla de la creación, bien como vos leíste, de un banco de la provincia de Entre Ríos. Acá tenemos el nombre de Fantasía, Banco de Entre Ríos, el Bersa, Banco de Entre Ríos, Sociedad Anónima, es un nombre de Fantasía, es un banco privado, el cual el gobierno ha hecho un contrato, que le paga, el banco le paga del movimiento el dinero que hace la provincia, un 4% anual, y mientras tanto el banco utiliza todos los dineros, porque el banco tiene todos los empleados públicos cautivos, tenemos que hablar de 120.000 empleados públicos, mal jubilados, a mí me llamó esto, me movió esto, por el tema de las cuentas judiciales que manejamos los abogados. Todo dinero de cualquier tipo de juicio, laboral, indemnización o de lo que sea, se tiene que abrir una cuenta judicial en el Banco Bersa, y es una cuenta que no genera intereses para el dueño de la cuenta, y los bancos se aprovechan de eso. Claro, porque todo el dinero tiene que ir a parar ahí, mientras no te están pagando, están prestando a tasas que son cuasi usurarias. Y bueno, a ver, obviamente que es así, porque es un dinero que le ingresa al banco, y vos crees que, no sé, pero un descubierto hoy debe estar a 25-30% mensual, y yo que trabajo como un abogado medio, y tengo un montón de cuentas que quedan con saldo, a veces entre lo que se ordena pagar y lo que se depositó, quedan puchitos, por llamarlo de alguna manera un término muy vulgar. Pero a veces son 8-10 mil pesos, multiplicado por miles de cuentas, y esa plata queda ahí muerta, queda sin tocar. Yo tengo, por ejemplo, un juicio sucesorio que por un inconveniente, del año 2020 tiene 230 mil pesos depositados, el año 2020. Esa plata está ahí sin generarle ningún tipo de interés a ninguno de los clientes, de los dueños, de los titulares. Y bueno, independientemente de eso, que es un aprovechamiento que hace el banco, todos los clientes de empleados públicos son todos cautivos, yo hablo con mucha gente, el servicio del banco Bersa no es el mejor de todos, y no solo cautivo, porque después te venden el seguro del auto, te venden el seguro de incendio de la casa, te venden el seguro de esto. Ahora venden electrodomésticos también. Y bueno, y después cuando cobraste tu sueldo, te acreditan 100 mil pesos, por decir una cifra, y vos sacaste 50, y los otros 50 quedaron ahí en la cuenta, y eso tampoco. Y aparte, independientemente de que no estuviese ese negocio, porque es un negocio adicional que tienen, aparte todas las cuentas de todos los entes centralizados y descentralizados autárticos en la provincia, manejan dinero que lo tienen ahí, y debe haber muchas veces dinero en cuenta que están inmovilizados o por moción de cuestiones, que el banco obviamente lo utiliza. Y después está la constitución que ordena a la provincia, el Estado creará un banco de la provincia, vos recién lo leías. Entonces, ¿por qué razón no cumplen con esto? Incluso lo teníamos, porque tengo... O sea, el banco Bersa era un banco de la provincia. Sí, por supuesto que sí, pero bueno, pero ahora la constitución del 2008, la reforma, lo establece taxativamente. ¿Por qué no lo hacen los políticos? Esa es una pregunta que tenían que responder ellos. ¿Por qué no lo hacen? Porque mínimamente cualquier funcionario público, mínimamente tiene que haber leído alguna vez la constitución de la provincia para saber cómo debe funcionar todo el movimiento provincial. Y acá esto... Bueno, yo creo, como ya lo hablé otra vez, tenemos que comprometernos más los ciudadanos comunes. Yo no estoy en ningún partido político, ni me interesa participar. Bendita la democracia, apoyo la democracia, y bendito que podamos votar cada dos años como lo hacemos. Pero tenemos que comprometernos más los ciudadanos comunes en obligar a nuestros funcionarios públicos a que cumplan las normas. Como bien leíste vos, eso un profesor nuestro, cuando estudiaba, dijo, la constitución es un marco de acero para los ciudadanos y de goma para quienes no gobiernan. ¿Por qué? Acá esto es una demostración que es de goma. ¿Por qué ellos hacen lo que ellos quieren? ¿Entendés? Porque esto es algo que está en la constitución, es una orden que hay que cumplir. ¿Entendés? Entonces, cuando sale la constitución... No hay nada que esté por encima. No, no, obviamente que no. Obviamente que no. La constitución es la ley de leyes que tenemos en la nación y en la provincia. Así que acá no pueden decir, no, hay una ley, tal, no, pero escúchame. Claro, porque aparte ninguna constitución provincial puede contradicir la constitución nacional. No, no, obviamente hay un orden de prelación, lo que nosotros llamamos la pirámide de Kelsen, y arriba está la cúpide de la pirámide, está la constitución nacional, los tratados internacionales que el país adhiere, y después viene todo por abajo. Las constituciones provinciales se someten a la constitución nacional, como el artículo 22 de la constitución nuestra es una copia fiel del artículo 41 de la constitución nacional, que incorpora los derechos ambientales. Bueno, pero un artículo de la constitución, cualquier artículo de la constitución nuestra, no puede contradecir ninguno de la constitución nacional. ¿Por qué? Porque la ley no es así, no se permite. Y tampoco la provincia tiene potestad de adherir o no. O sea, la constitución es el Estado directamente, no se puede directamente, hay que obedecer y punto. No, 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 por supuesto, no es una ley que por ahí vos podés adherir a una ley, no. El tema constitucional no es una cuestión optativa. Y bueno, y acá en esto, el artículo 74 es claro, y que den las explicaciones del caso por qué no lo han hecho, y por qué tenemos que concederle a un privado semejante negocio, que ese negocio lo aproveche la provincia. Claro. ¿Qué sé yo? Aparte si tiene dinero inmovilizado, como bien dice, para contribuir al desarrollo de sus sectores productivos y canalizar el ahorro público y privado por medio de una política crediticia que aumente el potencial económico de la provincia y sus habitantes, con sentido de justicia social y todo, viste que siempre los hacen muy floridos a los artículos y después nunca los cumplen. A ver, toda esa plata que está inmovilizada a la provincia, que le den, que le den el sentido que la constitución dice. Entonces, bueno, yo como el de Bordet, en primera instancia, el de Bordet, el que hice contra Fernández, el CPI de información, Viri me lo rechazó, pero yo lo apelé ayer, así que estoy esperando a ver la resolución. Eso es información pública también. Claro, ¿cómo puede apelar un pedido de informe de en qué se gasta nuestra plata? Por el amor de Dios, o sea, ya solamente... Y en la situación que estamos viviendo, no hay dólares para importar insumos médicos y viaja toda la comitiva, 30, 40, paran en los mejores hoteles del mundo. Bueno, en primera instancia me rechazó el pedido de informe, eso fue el 18. Yo había visto el dictamen fiscal el día anterior, el fiscal Rebollo, que opinaba que debía rechazarse. En base a eso me puse a trabajar en la futura... en la apelación ante la denegatoria. Bueno, el 18 me la denegaron. Yo ayer presenté una apelación que tiene dos días para 48 horas por la ley de amparo nacional. O sea, hoy se vence. Bueno, bueno, y vamos a ver qué resuelve. Pero no se puede negar información pública. A ver, hay cuestiones... No importa. Y yo, ponerle que se caiga el amparo, bueno, yo intenté. Yo intenté. Y tenemos que seguir así, los ciudadanos comunes y los abogados que tenemos la herramienta legal, hacerlo. Hacerlo porque no... Tienen que cumplir... Los primeros que tienen que cumplir la ley son los funcionarios que nos gobiernan, legítimamente elegidos por el pueblo. Aparte, cuando asumen, ¿por qué juran Beto? Claro, por la Constitución Nacional. Pero por hacerla cumplir. Y en la provincia, por hacer cumplir la Constitución Provincial. Y son ellos los primeros en no cumplirla. Entonces, bueno, yo te voy a seguir manteniendo informado de lo que resurga de esta apelación que me negaron el tema del amparo contra Alberto Fernández también. Porque estas cosas tienen que ser públicas. Las sentencias de los jueces son públicas. Y tenemos que saber, los ciudadanos comunes, de qué lado están los jueces. Si en defensa de la Constitución, porque son ellos los primeros que deben velar en la defensa de la Constitución, y los ciudadanos comunes seguir insistiendo. Y acá en esto yo creo que, dependientemente, esto por ahí adicionado, debe hacerlo para generarse honorario. Esto no genera honorario. Al revés, a mí me genera gastos. Me genera gastos y más dolor de cabeza que otra cosa. Pero nosotros los ciudadanos no... Tenemos que hacer a los funcionarios públicos que cumplan la ley. Tal cual. Los primeros que tienen que cumplirla. Porque después pasan... Ahora apareció, viste, en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, lo mismo que hacían acá, de los contratos truchos. Que siguen haciendo, además. Porque... Pero, pero, obviamente. Obviamente. Que lo siguen haciendo como nada. Y bueno, y... Y por qué tenemos que nosotros aceptarlo mansamente. Tal cual. Yo creo que tenemos... Tenemos que perder el miedo y actuar como ciudadanos. Y obligar a quienes nos obligan y nos imponen cosas. Porque nosotros si vivimos mejor o peor son por las políticas económicas que ellos nos imponen. Porque nosotros no tenemos más que aceptar las políticas económicas que ellos deciden. Y los impuestos nuevos. Y todas las cuestiones. Y nosotros vemos... Vemos... El ciudadano común. Me incluyo. Porque yo soy un laburante. Yo estoy sentado de las seis y media acá en mi estudio. Y trabajo todos los días. Y digo, nosotros vemos que los únicos que tienen un mejoramiento económico son los políticos. Son los únicos que mejoran. Hoy leía justo un titular de... El presidente de Farrer que decía directamente que están cansados la gente del campo y que venga gente de saco y corbata a comprar campos de campesinos fundidos. Es verdad. Dicen multimillonarios que no conocen el... Pero es verdad. Claro, es verdad. Es verdad. Los sueldos que se autoimponen en algunos casos son pornográficos. Y después, bueno... A ver, en su momento lo que se descubrió de los contratos truchos hace no sé cuántos años por un pequeño periodo eran dos mil millones de pesos. De hace siete, ocho años por un pequeño periodo. Entonces no puede ser así. Porque vos no pagás un año el impuesto de tu casa. Aparece un colega mío que se dedica a las ejecuciones fiscales y bienvenido porque el impuesto hay para qué pagarlo. Pero pagá los impuestos para que se los afanen. No, no. Entonces tenemos que dejarlo en descubierto. Esto, en definitiva, yo creo que no puede salir en contra porque es un mandato mandato de la Constitución. Acá dejan claro que los mismos funcionarios que nos marcan con el dedito son los que incumplen la Constitución. Y bueno, y acá tendrán que hacerlo o si no que hagan una reforma constitucional y saquen eso. ¿Entendés? Saquen ese artículo 74 y lo modifiquen. Pero ¿para qué lo juraron? ¿Para qué lo incorporaron? No, y además al verse a tratar, al tratarse de un banco privado debería en todo caso competir que haya una audiencia si no tenemos banco que no se elija a dedo el banco y lo eligen a dedo. O sea, podrían competir todos buscando... Es que hoy por hoy, a ver, con las condiciones que tiene el pliego es imposible que entre otro banco porque tiene que tener presencia en todas las ciudades y el banco Bersa que viene del banco Entre Ríos viejo tiene presencia en todos los pueblos y hace 10 años que viene trabajando no sé cuántos años tiene esa presencia. Entonces un banco nuevo salvo el Banco Nación que no está para estas cosas, un banco nuevo o cualquier banco privado es imposible entrar porque la inversión que tiene que hacer en sucursales y todo lo demás no le justifica. Entonces hoy, si bien no son amañadas los concursos, sabemos que el único ganador va a ser el Bersa porque ya tienen la infraestructura montada. ¿Qué otro banco tiene? Porque acá en Gualegüechú hay 8 o 10 bancos que en Capac Concordia de los 10 que hay acá hay 4. En la posición no le igual hay 2 y tenés otro. Entonces, hoy por hoy no hay quien no gane si no es esto. Pero bueno, yo como te digo en privado yo haciendo amigos todos los días haciendo un amigo nuevo ¿viste? Presentando pero está bien es lo que corresponde. En lo personal es gratis Beto. No, ya sé. Esto en lo personal no es gratis. ¿Viste? Algunos dicen que pero yo creo que tenemos no es un costo que se pueda pagar muchas veces es un costo muy superior es como cuando nos comprometemos nosotros los periodistas y contamos es lo mismo es lo mismo vos tenés ¿cuántas cosas tenés que soportar vos? De todo tipo ¿eh? Desde aprietes desde un montón de cuestiones bueno, yo con el tema de las areneras que vengo luchando hace años también las he sufrido por ejemplo un día me llamó la ministra Rosario Romero para ofrecerme seguridad personal y le digo pero un poquito yo no soy el delincuente yo voy a seguir haciendo mi vida pero lo único que falta es que yo tenga un patrullero en la puerta del estudio y ande con un policía para un poquito pero estas cosas no son gratis para que a veces la gente piensa que uno está como por ahí ponen que estoy aburrido sin hacer nada no, no tengo mucho trabajo gracias a Dios y me empecé a preocupar por estos temas porque digo si los ciudadanos comunes no le exigimos a las autoridades que cumplan la ley entonces ¿en qué queda? pasa lo que pasa que este país es un desastre claro hemos escuchado presidentes o presidentas decir yo esa orden esa sentencia judicial no la voy a cumplir lo hemos escuchado 20 veces entonces para un poquito ¿cómo es el tema? viste entonces pero bueno yo te voy a seguir informando Beto que lo que sucede te voy a pasar mañana pasado te voy a pasar a ver qué pasó con el pedido de informe a Alberto Fernández sí y bueno este amparo también informar y bueno estoy como te dije la otra vez estoy esperando unos informes por el tema arenera y voy a presentar otra acción judicial importante todo en defensa eso en defensa del ambiente en defensa de los intereses cosa que tiene que hacer nuestro político sí para eso está la secretaría ambiente que debería bregar por eso pero no hacen todo lo contrario absolutamente pintada absolutamente pintada lo último que hizo la secretaría ambiente con el aval del fiscal de estado Rodríguez Ines fue desconocer una sentencia de la corte suprema de justicia de la nación eso fue lo único que hicieron con el caso Amarra Cango de Huechu que la corte suprema ordenó desmantelar y la secretaria de ambiente García hizo una resolución autorizando a una recomposición avalada por Rodríguez Ines para un poquito hermano la corte suprema dijo otra cosa entonces acá eso siguió avanzando y como la gente de Amarra sigue trabajando ya pasó a una denuncia penal por incumplimiento de sentencia pero lo primero que había que hacer será a la secretaria García y a Rodríguez Ines porque esos mismos fueron los que abolaron que no se cumplieron la sentencia son cosas inconcebibles que no podemos quedarnos casados y seguir aguantando la mecha como se dice Beto que va a ser tal cual así que bueno yo te agradezco el llamado y ni bien tengo información yo te la voy a ir pasando porque estas cosas tienen que ser públicas porque la gente tiene que estar informada que hace nuestro funcionario tal cual tal cual si señor bueno Beto yo te agradezco el llamado y quedo a disposición para cuando vos dispongas bueno el agradecido soy yo muchas gracias doctor no Beto hasta luego adiós hasta luego el despertador te sacamos la almohada de la cabeza y te refrescamos con información